Amigos, estamos aquí en un nuevo video para el canal ahorita y esta está muy chido amigos aterrizaron muchos aquí, así que no, yo no me arriesgo todos están en esa casa, vamos a hacer mierda ahí pero no tenemos palabras y aquí estamos aquí, vamos a hacer un video para el video, lo que ya sabes no, vamos a hacer un video de la segunda �ta ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se buggeó. No, 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 no. No, amigos, no se crean, amigos. No se buggea para nada. Mi celular es súper lento, ya sé, pero no se buggea. Y hay como 50 para caídas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! no se ve a este pequeño le queda chico Uyuyy كان A ese pequeño le queda chico siento que aquí se arma el acampado amigo toca supongo que y 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